Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué alegría que estemos juntos un día más. Son las 9 de la noche y pues es la hora de, como dice Silvia, por lo tanto, la hora en donde compartimos un tema de gran importancia, de gran relevancia, porque todos y cada uno de ellos son elegidos precisamente en la búsqueda de una mejor relación con nosotros mismos y pues con todo nuestro entorno, con todas las personas con quienes tenemos una relación y la relación más importante es con nosotros mismos. Entonces, obviamente, pues por ahí vamos. El tema que tenemos hoy día es del resentimiento al optimismo. Qué maravilla de título, del resentimiento al optimismo y para esto está conmigo, pues una persona que ya ustedes han escuchado acá en Como dice Silvia y que aparte Francisco Villalta también se ha vuelto, pues un coach que lo invitan en diferentes programas. Así que estoy segura que han podido compartir su conocimiento en Como dice Silvia, en otros programas y aparte en su podcast, en todo lo que él nos comparte de información. Así que te damos la más cordial bienvenida de nuevo. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar en tu programa nuevamente y de compartir con tanta gente que encuentra en este un espacio para llenarse de ideas, para provocarse movimientos internos y para encontrar cursos de acción con la variedad de colegas de diferentes disciplinas que te acompañan y que están comprometidos como tú con crear mejores mundos. Así es. Qué rica que es la radio, ¿verdad, Francisco? Es como magia. Yo soy de televisión, soy una mujer de televisión por muchísimos años, pero bueno, ya tengo cinco años de estar en radio y la verdad que es un medio de comunicación tradicional que me enamora, me encanta. ¿Vos lo disfrutaste? ¿Te gusta? ¿Cómo? ¿Te gusta la radio? Sí. A ver, soy un seguidor de radio y soy un consumidor de radio porque, a ver, es que es muy dinámico, es muy inmediata. Sí, sí, sí. Muy inmediato y es curioso el tema de la cercanía. Justamente está pensando la cercanía que uno tiene con quienes están al otro lado del micrófono, ¿no? Sí, te escuchan como muy, como de verdad muy cerquita y el mensaje va como directo. Pese a que yo soy muy visual, es curioso la cercanía que me genera la radio justamente al venir por el lado del auditivo. Nosotros tenemos Facebook Live en algunos casos, en algunos días, pues, por situaciones diversas. No tenemos Facebook Live como es el día de hoy, pero aquí estamos. Entonces, bueno, el título dice del resentimiento al optimismo. ¿Te parece si comenzamos un poco dando un poco de idea, de definición de qué es resentimiento exactamente? Bien. Y, de hecho, voy a dar, voy a hacer como que un paso anterior y es la diferencia entre emociones y estados de ánimo o estados emocionales. Porque el resentimiento es justamente un estado emocional. Las emociones es, la emoción es una manifestación psíquica, fisiológica, frente a un hecho, frente a algo. Yo voy caminando por la calle y de pronto se me atraviesa un animal que no conozco y me asusto. Entonces, un evento generó en mí una emoción. A diferencia de los estados de ánimo, que estas cosas son como ríos subterráneos. Es esto lo que a mí me permite decir, es que fulanito es un tipo melancólico. Es que fulanito no soporto tanta felicidad. Es que fulanito es enojón. Entonces, los estados de ánimo son como un sello característico en el que habita la mayor cantidad de tiempo esa persona. Lo cual no significa que no tenga muchas emociones. Y un ejemplo que yo doy en esto tiene que ver con esta historia bíblica cuando habla, cuando Jesús llega al templo y resulta que llega al templo y eso está hecho un mercado. Entonces, yo me imagino a Jesús con su montón de gente, ¿verdad? El Jesús que nos habla de esas escrituras y, a ver, lo que se describe es que él empezó junto a sus apóstoles a derribar todo lo que encontraron y estaban enojados. Ojo, Jesús venía en un estado zen, seguramente. Venía en una gran quietud y de pronto ve eso, se molestan, pero probablemente después volvió a su estado zen. Entonces, hay como un sello característico en tu estado de ánimo. Y es probablemente cuando a la gente le preguntan, mira, decime. Es como donde encuentra el nivel, como donde uno encuentra el nivel personal. Sí, y como que lo que te caracteriza. Y entonces, como que alguien le pregunta, mira, ¿y cómo es esa tal Silvia? Entonces, alguien te puede escribir, ah, mira. ¿Y qué le dirías? Es una mujer alegre, ¿verdad? Curiosa, esto y lo otro. Mira, entonces, hay algún sello característico de la persona. Pero este sello característico, Silvia, no es inmutable. Es algo que se va cambiando en el tiempo y se puede generar como resultado de una historia o de un evento traumático y ya quedarse instalado en uno. Y eso te genera diferentes estados de ánimo, de los cuales uno de ellos es el resentimiento. La forma de entender, a ver, hay muchos estados de ánimo, pero digamos que hay cuatro fundamentales y tienen que ver con dos variables, dijo un amigo la primera y la segunda. Una de estas es, por un lado, imagínate, una de las variables es la aceptación o no aceptación de algo y la otra variable es la posibilidad de cambio de algo. Me explico. Por ejemplo, cuando yo no soy capaz de aceptar aquello que no puedo cambiar, llego al estado de ánimo del resentimiento. Es la mezcla de mi incompetencia para aceptar lo que no puedo cambiar. Pero eso es un gran grado de responsabilidad también. Digo, si yo no puedo cambiar algo, tengo la posibilidad de elegir cuál va a ser mi estado de ánimo. Y tengo la responsabilidad, si yo entro por el resentimiento, fue mi decisión, es lo que yo opté por ser. Sí y no, porque no somos responsables de nuestro estado de ánimo, pero sí de diseñarlo. Me explico. Yo no soy responsable del estado de ánimo desde el cual llegué, porque no era consciente del mismo. Pero una vez que soy consciente del mismo, sí soy responsable del rediseño. Claro. Más, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, hay como que cuatro cosas, estas dos fuerzas, aceptación y no aceptación, y la posibilidad de cambio donde se intersecan, te generan cuatro estados de ánimo básicos. Digamos, un estado de ánimo es cuando se cruza mi no aceptación de lo que no se puede cambiar. Eso es resentimiento. Pero luego hay otras, y ahora voy a entrar más al resentimiento. Hay otro es cuando, y voy a irte dando ejemplos de cada uno mejor. Por ejemplo, el resentimiento es, hay cosas que no se pueden cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar el país en el que nací. Yo no puedo cambiar a los padres que tuve. Yo no puedo cambiar que los vecinos de mi casa sean los que están siendo. Yo no puedo cambiar al presidente del país. A ver, si yo no soy capaz de aceptar eso que no puedo cambiar, habito el resentimiento. Yo no soy capaz de cambiar la pérdida y la muerte de un ser amado, y me peleo con Dios, y me peleo con la vida. Y entonces el resentimiento se me manifiesta en todas las interacciones que tengo. Y porque el resentimiento es un estado de ánimo con mucha potencia, tiene mucha energía. Y desde el resentimiento es como que yo ando con el mantra de, me las voy a cobrar. Eso, eso me da pie a hacer la siguiente pregunta. El resentimiento tiene un hilito delgado con el rencor. Claro, hay rencor en el resentimiento. Porque es, algo me debes. Algo me debes y te lo voy a cobrar. Y entonces, imagínate entonces cómo salgo yo a la calle, o cómo hago yo mi trabajo. O yo como jefe, por ejemplo, de un equipo, estoy mordido, perdóname la expresión, porque mi jefe es como es. Entonces, yo ya llego contaminado a la reunión con el equipo y con mi jefe, porque ese fulano yo sé cómo va a actuar, y no me lo banco. Entonces, la reunión se convierte en una profecía autocomplida. Porque se comporta como se comporta, y yo me carboneo. Y cuando yo llego a hablar con mi equipo directo, eso se convierte en una expresión del tipo, y vamos a hacer esto, yo no estoy muy convencido, ustedes saben, pero aquel lo dijo. Y ahora eso tiene un impacto en las relaciones mías con él, de mi equipo, con su equipo, y en los resultados de la organización. Pero entonces, Francisco, si yo no puedo cambiar algo, ¿verdad? Llámese a nivel, has dado ejemplos de trabajo, pero digamos a nivel de pareja y a nivel familiar. Yo no puedo cambiar algo, ese estado de ánimo, decís que no es mi responsabilidad, como yo entré en el resentimiento. O sea, se instauró y ahí llegó. Ahora, ¿cómo yo reacciono frente a esto que está, cómo es que dijiste, lo rediseño? Lo rediseño. Lo rediseño, entonces ahí sí es mi responsabilidad. Ahí sí es tu responsabilidad. Que en ese rediseño viene el poder irse del resentimiento al optimismo. Exactamente. Que es de lo que estamos, de lo que vamos a hablar. Exactamente. Yo tiendo a pensar que la verdad que yo sí, digo, pero eso ya es como por una idea mía de que yo creo que uno puede manejar esas cosas. ¿Cómo es que yo no voy a poder decir que yo no le entro al resentimiento, aunque yo no pueda cambiar algo? Pero bueno, al ser un estado de ánimo, se apodera de mí y yo puedo, con esto que está en mí, como un resentimiento, puedo irme al optimismo. Exacto. Y ser una persona completamente vibratoria, o sea, a nivel de energía y de vibración, totalmente diferente, porque lo que vos dijiste ahora del autocumplir, el autocumplimiento, es que, digo, con esa energía encima de una persona que vibra negativamente entre el resentimiento, rencor, enojo, todas esas emociones, o sea, como que dos y dos son cuatro, que todo lo que, lo que, lo que, lo que malo que piensa y que, que proyecta, se le va a dar, se le va a cumplir. Claro, es una profesión autocumplida. Exacto. Porque imagínate, entonces, uno anda reactivo, uno está tenso porque está esperando que la gente haga algo que yo sé que va a hacer. Claro. Y lo hacen por fregarme, lo hacen por dañarme, yo sé que lo hacen por ahí. Entonces, yo construyo estrategias defensivas en mis relaciones y me vivo cuidando. Y qué pasa cuando yo pongo una barrera entre tú y yo, genero distancia, y al generar distancia, afecta la construcción de relaciones basadas en confianza. Y la mala noticia es también cuando yo ya dejo de verbalizarlo y no me ocupo. Pero lo que pasa es que las conversaciones del resentimiento son tóxicas, porque no se hace un reclamo efectivo del resentimiento. Lo que hay son quejas y berrinches, verbalizados o no verbalizados. Porque desde el resentimiento lo que yo estoy haciendo es queriéndome sacar el clavo. Claro. Un clavo que no fue responsabilidad de los otros, pero yo siento que el mundo actúa contra mí. Ajá. Y lo más fregado de esto es que se trata de resolver cosas que están fuera de mi círculo de influencia. Sí. Porque, digamos, las cosas pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Nuevamente, algo muy sabio, el primero o el segundo. Y entonces, uno es, hay cosas que están fuera de mi círculo de influencia. Está fuera de mi círculo de influencia la economía del país. Está fuera de mi círculo de influencia la cantidad de migrantes que hay en el país. Está fuera de mi círculo de influencia la seguridad. Eso está fuera de mi círculo de influencia. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Si yo me levanto todos los días mordidos por la cantidad de porteadores, piratas, taxis, Uber que hay y los motocletos, por eso me pasa lo que me puede pasar en la calle. Si yo amanezco mordido por la clase de gobierno que tenemos, a ver, mi hermanito, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? Absolutamente nada. Pero, ¿qué sí está en mi círculo de influencia? Por respecto al tema de la seguridad, organizarme con los vecinos de mi comunidad, poner camaritas y una vigilancia comunitaria. ¿Qué está? Si no me gusta lo que hacen las personas de afuera, ¿qué está en mi círculo de influencia? Acercarme, entenderles y explicarles cómo hacemos las cosas así. Si nosotros tuviéramos esa conciencia, al final esa onda expansiva de buena energía va a terminar influyendo o en la economía o en lo que fuera, ¿verdad? Porque el granito, lo poquito que hagamos. En tu metro cuadrado. Así es. Actuar en tu metro cuadrado. Si todos lo hiciéramos, sería maravilloso. Lo que pasa es que no siempre lo hacemos, Silvia, por los cuentos que nos contamos. Y si en algún momento, cuando la persona que evita el resentimiento, no es que un día amaneció y dijo, voy a vivir resentido. No. Algo le pasó. Pero si vivió en resentidos por mucho tiempo, ¿verdad? Es que sí. Por ejemplo, a ver, y puede ser un efecto traumático, un evento traumático. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, Silvia. Y entonces de pronto yo entro al tema de por qué Dios me lo quitó. Y entonces vivo peleado con Dios y todos aquellos que ojalá se les ocurra decirme, Dios te va a ayudar, te podrás imaginar el patadón que les quiero dar. Ah, sí, sí, sí. Porque Dios me lo quitó. O cuando yo vivo mordiéndome por el gobierno que tenemos y entonces alguien me dice, sí, pero hay cosas buenas, voy a querer darle un patadón. ¿A quién me dice que hay cosas buenas? Claro, claro. Pero de nuevo, porque estoy enfocado en cosas que no puedo controlar. Entonces, y en mi incompetencia de aceptarlo. Y esa es una parte importante. Pero bueno, hay una frontera también entre el resentimiento y la resignación. La resignación es un estado de ánimo distinto. La resignación tiene que ver con mi incompetencia para aceptar que sí hay cosas que puedo hacer. Y te doy un ejemplo. A ver, yo no mido metro noventa y seis. Yo sé que todo mundo piensa que mido tal cosa, pero no lo mido. Así que no se ilusionen para llevarme a un equipo baloncesto. No. Entonces, pero siempre me gustó el baloncesto. Hasta sexto grado ya tenía semejante estatura. Y hasta sexto grado de la escuela yo jugaba de poste porque era el más alto de la escuela con once o doce años. Nos fuimos a vacaciones de verano y todos los compañeros crecieron menos yo. Yo ya me quedé tal cual. Entonces, a ver, yo ahí tenía dos opciones. O me decía, me declaraba incompetente para seguir jugando básquet y me resignaba. O decía, a ver, no. Soy más ágil. Yo puedo seguir, puedo desarrollar agilidad y puedo cambiar de posición. Entonces, mira, a ver, estatura es destino. Peso es voluntad. Entonces, llegado ese momento, con mi metro setenta flamante, a ver, yo decidí, voy a ser el mejor pasador y el mejor forward del equipo. Tengo unos tobillos que no sirven para ser comerciales, pero tenía que saltar más y esforzarme más. Entonces, la resignación habría sido que yo abandone mi sueño y mi propósito porque no creo que es posible. Que para muchos puede ser visto como el camino más fácil. Claro, y porque la resignación es de por sí y hay de todo tipo. Entonces, en las relaciones de pareja, a ver, con poquito que me dé, ya me siento bien. Ah, bueno, está bien. Me resigno a aguantar lo otro porque me da algo, me da un poquito. A ver, como padre, a ver, el muchacho se está esforzando lo que puede esforzarse. Así que está bien, ¿para qué le voy a pedir más? Es un poco el conformismo también. Habitas en tu zona de confort o en el trabajo. Mira, Francisco, ya vas a mandar los papeles para postular por ese puesto. No, de por sí no creo que me den pelota. Ahora imagínate. Estoy bien aquí. Estoy bien aquí. ¿Para qué me voy a complicar? Pero ahora imagínate, si uno como papá, ¿qué mensaje le manda a sus hijos si vive desde la resignación? Sí, que yo siempre he dicho, los padres no nos damos cuenta de la cantidad de, o sea, de formación. A ver, de formación y de deformación que les damos a nuestros hijos con nuestros actos, con nuestro ejemplo. Sí, porque imagínate que con mi hija estamos en algún lugar y que... ¿Qué edad tiene tu hija? 17. Va a cumplir 18 en noviembre. Entonces, digamos que hay 10 ventanas en que las 10 se pueden obtener cosas. Cosas que podrían ser de valor para mí, para ella, para el mundo y para alguien. Y que yo no me anime a acercarme a ninguna porque de por sí tal vez no me lo van a dar. ¿Qué está aprendiendo ella? ¿Dónde está la perseverancia? ¿Dónde está la valentía? ¿Dónde está la capacidad de recibir un feedback? No, usted no se lo voy a dar. Y preguntar, ¿y por qué no? ¿Dónde está tu creencia en vos mismo, tu autoestima? Exactamente, ¿dónde está la autoconfianza? Y si aquella persona en la que tú como hijo confías que puede contribuir a abrirte puertas y demás y desarrollarte, no es capaz de hacerse valer, ¿qué mensaje les estás mandando a ellos? Entonces, nos pasa como padres, nos pasa como parejas, nos pasa en el trabajo. La resignación es un estado de ánimo sin prejuicio al color gris, que hay colores grises que se ven muy lindos, pero es un mundo como que frío, como que va como en cámara lenta. Ni aquí, ni allá, ni allá, ni aquí. Exacto, es muy pequeñito. Sin definición. Ahora, hay otro estado de ánimo que a veces confundimos con la resignación y es la paz. La paz tiene que ver con mi capacidad para aceptar y vivir en paz con aquello que no puedo cambiar. No significa que la pérdida de un ser amado me va a hacer feliz y me voy a poner muerto risa, no. Pero significa aceptar que la muerte es indefectible. No significa que yo voy a estar feliz con todas las decisiones que toma el gobierno, pero significa aceptar que se tomó una decisión que ahorita yo no puedo hacer nada al respecto, pero sí puedo actuar en mi metro cuadrado. O sea, la aceptación o la paz es un estado de ánimo transitorio y necesario para moverse a la ambición y al optimismo. ¿Cómo me doy cuenta de que soy una persona que vivo en el resentimiento? Uno, tiene que ver con el lenguaje que utilizo, ¿verdad? Tiene que ver con cosas como la envidia, el no poder ver ojos bonitos en cara ajena. Esa es una de las señales más fuertes, porque es, por ejemplo, yo entro a Facebook, digamos, y está el mundo de Facebook, que es un mundo a veces de, esa persona nunca le va mal, ¿va? Son unas cosas nice, está bien. La gran mayoría. Entonces, vengo yo y yo me enojo de que digo, mira lo que está poniendo, ¿a quién le importan los viajes que anda haciendo? Uy, de eso hay mucho. ¿A quién le importan los viajes que anda haciendo? Me empiezo a decir y yo, oh, veo que fulanito de tal va a hacer un curso X en tal parte. Y yo ya me cuento el cuento de quién va a ir a ese curso. Ese curso yo lo podría dar mejor que este man. ¿Quién ha dicho que sabe? Oh, para mí me parece. Pero mira, si este fulano acaba de empezar en esto, al que deberían buscar es a mí. O sea, es un mirar hacia afuera lo que los otros tienen y cuestionarlo sin verme a mí. Entonces, la envidia, emitir juicios sin fundamento, son señales de que uno está evitando el resentimiento. Luego está también mi capacidad, obviamente, bueno, que está relacionado con lo que te acabo de decir, mi capacidad de autoobservación respecto a, o sea, mi capacidad para autoobservarlo y darme cuenta de dónde estoy viendo y cómo me relaciono con lo indefectible, con lo que no se puede cambiar. Es decir, ¿a dónde tengo mi mirada? ¿Tengo mi mirada afuera o adentro? Si tengo mi mirada excesivamente afuera, es también una señal de que habito el resentimiento. Porque lo que estoy haciendo es comparándome todo el tiempo. Porque como algo me quitaron, necesito saber quién lo tiene y quién me lo quitó. Porque en algún momento lo voy a tener y recuperar. Y nunca es suficiente. Y nunca lo vas a lograr. Es que eso es lo triste. Desde el resentimiento nunca lográs, porque desde el resentimiento querés que tus expectativas se cumplan y nunca se cumplen nuestras expectativas. Ni las mías ni las de los otros. Es triste realmente aceptar que hay personas que viven, o sea, que habitan, como decís vos, que habitan ahí y giran su vida alrededor de, o sea, siempre señalando lo que está en la otra persona y por lo tanto nunca siendo suficiente para el mismo. Porque no puede quererse a sí mismo. No puede verse como una persona valiosa. Exacto. Desde ningún momento de su vida y casi que diría que en ninguna área. Chévere. Chévere eso que dices porque también eso te da otro de los indicios. El menospreciarse. Porque estoy tan enfocado en ver lo que los otros tienen que no me detengo a valorar lo que yo sí ya tengo. ¿Verdad? Tiene que ver mucho con no honrar aquello que ya se me da, aquellas cosas que sí puedo hacer, con lo cual también afecto a las personas que están conmigo. Afecto, por ejemplo, a colaboradores, afecto a pareja y demás, porque estoy tan enfocado en lo otro que no cuido lo que ya tengo. Y eso que ya tengo puede ser incluso mi pareja. También puede suceder, por ejemplo, puede suceder también, por ejemplo, que desde el espacio del resentimiento, cuando yo construyo una relación, en alguna ocasión he hablado del triángulo dramático, empiezo a actuar como un perseguidor. Empiezo a actuar como un perseguidor porque empiezo a cobrarles a los otros o a ponerlos en autos para que no les vaya a pasar algo que me pasó a mí. Y eso obviamente termina afectando mi estado de salud. Una persona que vive un resentimiento debe estar total y completamente decepcionado a sí mismo también. Sí. O sea, decepcionado porque no se ve inclusive como una persona de valía. O es curioso, y mira qué lindo lo que decís, porque es como paradójico, porque por un lado, por un lado se siente que el mundo le ha quitado algo. O sea, soy la última Coca-Cola del desierto. Ajá. Uy, perdón, la última cola del desierto, dijo mi amigo. Sí, sí, el último refresco gaseoso. No suena igual, Francisco. Ok, ok. Soy, a ver, lo más exquisito del mundo, por un lado lo digo, y el mundo no me lo reconoce. Entonces, alguien podría decir, es un comportamiento arrogante, pero debajo de ese comportamiento arrogante está lo que tú dices. Sí. Una frustración y no reconocimiento y no valoración y una decepción con uno mismo, porque hubo algo que uno no consiguió. Ajá. Y ese o algo que se perdió o algo que me quitaron. Y entonces, toda mi vida y todos mis días lo sigo valorando y midiendo alrededor de eso. Entonces, qué pequeño haces tu mundo, porque cosificas tu felicidad alrededor de un evento, de una relación o de algo que no fue. Ahora, ¿cómo sería el lado del optimismo? ¿Qué vendría siendo el optimismo? Sí, en la segunda parte del programa vamos, bueno, primero me gustaría un poco, sí, ver la parte del optimismo también de la misma manera que hicimos con el resentimiento y cómo se define y cómo se entiende y cómo se malentiende muchas veces, porque inclusive a veces las personas optimistas son percibidas como personas con mucha ilusión y con mucha fantasía y no muy realistas que digamos, ¿verdad? Sí, con poco sentido de realidad y esas cosas. Exacto, pero también si nos identificamos en este tema del resentimiento y vamos precisamente como el título del programa, del resentimiento al optimismo, ¿cómo podemos precisamente hacer esa transición? Y para eso, pues, me encantaría que nos facilitaras algún tipo de pasitos o cosas que podamos hacer y que muchas personas que estén identificadas con sentirse de esa manera se puedan ver beneficiadas y de verdad que en la vida, como dice una de mis psicólogas, nosotros no somos árboles, no tenemos raíces, somos personas que evolucionamos y que nos movemos y está en nosotros tomar esa decisión. Entonces, estamos aquí para poder tener una vida bonita, una vida feliz, una vida que nos llene, que sea plena y que sea plena para nosotros y por lo tanto también para las personas que nos rodean. Entonces, qué bonito que puedan hoy en el programa tomar un poco de información que nos, como decía Francisco al inicio del programa, que nos inciten, que nos motiven, que nos den esa motivación para buscar mayor información y generar cambios. ¿Qué les parece si hacemos una pausita? Hacemos una pausa pequeñita y ya, ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Teletica Radio, somos como usted. Somos como usted. Somos como usted. En Teletica Radio, somos como usted. Porque nos encanta la charla. Porque nos gusta saber sobre lo último en tecnología. Porque hablamos directo. Hablamos directo. Nada nos detiene. Porque somos ticos. Porque somos ticos. Porque vivimos el deporte intensamente. Intensamente. Porque nos gusta estar informados. Conocer a profundidad las noticias, los sucesos, la historia. Estar informados. Tenemos todo lo necesario para acompañarlo cada día de su vida. Por eso, somos como usted. Noventa y uno cinco FM, Teletica Radio. Generamos conversación. Usted las conoce. Y su historia regresa al Teatro Auditorio Nacional. Las Arpías recargadas. Maribel Guardia, Victoria Rufo, Jacqueline Andere y otras reconocidas actrices de telenovelas, esta vez junto a César Ébora. Domingo 12 de mayo, 4 de la tarde y 7 de la noche. Teatro Auditorio Nacional. Entradas en bonetería.museocr.org. Las Arpías recargadas. Te invita. Teletica Radio, noventa y uno cinco FM. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio, noventa y uno punto cinco FM. De lunes a viernes a las seis de la mañana, doce mediodía, siete de la noche y once de la noche. Sábados a las siete de la noche y domingos a las seis y treinta de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio, noventa y uno punto cinco FM. Generamos conversación. Las Ocurrencias de Víctor Carvajal, Carlos Álvarez y Jorge Alvarado El Grinch. Lo esperan de lunes a viernes a las cuatro y treinta de la tarde y hasta las cinco y treinta. Entre dos, por Teletica Radio. Generamos conversación. Las personas jóvenes transformamos el mundo. Tan solo el año pasado, en Fundación Ciudadela de Libertad, realizamos diez iniciativas de desarrollo sostenible creadas por gente joven. Dedicamos un total de seis mil horas impactando a unas mil personas. En cuarenta y cinco años, hemos llevado progreso por medio de las juventudes. Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los noventa y uno cinco FMV, Teletica Radio. Bueno, y ya estamos de regreso. Yo no sé ustedes, pero a mí la música me encanta. Me encanta, me inyecta energía. Este, me encanta que el programa empiece y se vaya a comerciales y regrese con esta música que nos contagia y que nos hace sentir deseos como de salir a bailar y de ponernos en buena onda. Y bueno, por eso es que disfruto mucho que mi querido Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas noches. ¿Visten? Bonita la música, ¿verdad? Está bonita, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, está súper, súper bonita. ¿A vos te gusta? Sí. ¿El reggaetón? ¿Sí te gusta bailar? No, yo no sé bailar. ¿Cómo que no sabes bailar? Nunca he bailado, no. Sí, solo hay que salir a la pista y moverse. Digo, no hay que ponerse a ser el concursante. Me gusta mucho la música, de toda clase. Tengo alguna preferida por ahí, pero sí, el baile, vieras que nunca. No se te da. No, no. No se te da. No, no, no. ¿Vos bailás, Francisco? Ah, claro. Sí. Cualquier persona que tiene corazón y camina, aunque no camine, puede bailar. Sí. Y me gusta, lo disfruto mucho, desde siempre. Desde siempre. Bebo, sí, yo digo que a veces los que dicen que no saben bailar, como nos acaba de decir Esteban, es porque no se han dado ese permiso de quitarse el, como la vergüenza, o lo que sea, y salir ahí. Sí, sí, permiso de hacer el ridículo, permiso de, ¿qué importa al final? Sí, sí, sí. Al menos no, o sea, tengo dos pies izquierdos, pero de ahí no importa. Pero bueno, va a ser diferente. Claro. O sea. Es tu estilo. Y, y como dijo un amigo, mira, si cierro los ojos, nadie se da cuenta. Entonces, claro, estaba socado aquí, moviéndose, ah, uh, claro, y feliz, pues. Y después, cuando se abrió los ojos, todo el mundo alrededor y se reía, dijo, lo hice muy bien. Claro, claro. Entonces, vos elegís desde dónde vivís las cosas. Así es. Verdad, desde el lado de, tengo que hacerlo perfecto, y si no lo hice perfecto, ya me resiento. Y se, y se, y se ve, y se ve rico la gente que está, este, para cualquier cosa, pero en el baile específicamente, porque es, hay que, hay que aflojar el cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, uno se, uno ve a la persona que lo está disfrutando, que no baile, maravilloso, pero se le nota que lo está disfrutando y uno, uno de verdad lo ve y le gusta. Porque no está bailando para otros. Exactamente. Está bailando para sí. Exactamente. Bueno, entonces vamos a irnos ahora con el optimismo, de la misma forma que hablamos de, del resentimiento, y vamos a entender un poco qué es el optimismo. Fíjate que ahí, bueno, tú y yo conocemos personas a las que nosotros llamamos optimistas o de las que nos han dicho que son optimistas. Pero con el tema del optimismo uno sí tiene, hay como que diferencias. Por ejemplo, hay, se ha entronizado todo un tema de la cultura de la felicidad que hace que enojarse sea políticamente incorrecto. Como que, de hecho, una nota que yo tengo escrito, un podcast, tiene que ver con un caso real. Me topo yo con este ejecutivo que un día estaba, tuvo la sesión, el uno a uno conmigo, y yo le digo, mira cómo estás. A ver, y me dijo una mala palabra, me siento en... Yo le digo, mira qué pasa. En o hecho. O sea, me dice, mae, me dice, y perdóneme el inglés, me dice, man, es que aquí es una bronca enojarse, man. O sea, estoy enojado porque si me enojo, ya no cumplo con la política de cultura de felicidad y bienestar. Entonces, hay todo un cuento también alrededor de lucir políticamente correcto, de lucir feliz. Y por ahí no va el tema del optimismo como estado de ánimo. Y tampoco el optimismo va por el lado de falta de sentido de realidad. A ver, el optimismo no tiene que ver con eso. El optimista tampoco es el chistín, chistín. Chistín, chistín, pues vaya a ser un programa de contra chistes. De comer, sí. ¿Verdad? El optimista tampoco es el pitufo feliz. No, el optimista no es aquel que va frente a la vida en un flow permanente y que no le importa lo demás. No, eso es un irresponsable. ¿Verdad? O sea, no va por ahí. El optimismo tiene que ver con mi capacidad para actuar en aquello en lo que sí puedo cambiar y con todos mis recursos y determinación para lograr aquellos resultados que son importantes para mí y para aquellos que quiero cuidar y con aquellos que quiero vivir. Y eso me lleva a un nivel de satisfacción tal que se me nota, se me nota en la cara, se me nota en el brillo de los ojos, decía mi abuelita. Se me nota en mi caminar, se me nota en mi postura. A ver, ¿cómo camina? ¿Cuál es la postura de una persona optimista y feliz? A ver, Silvia Blanco cuando está en modo felicidad camina seguramente taconeando y a los 100 metros uno, ah mira ahí viene Silvia, viene en modo optimista, pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque es a profundidad, se pisa fuerte, se pone toda la planta del pie, vas con el pecho hacia adelante, vas con un mentón erguido pero también más flojito. No se puede ocultar. La felicidad se nota, pero también el resentimiento, el resentimiento, dientes apretados, seño fruncido, tensión en las extremidades, dificultad para bailar. Pone a bailar, una forma para darte cuenta en qué estado habitas es poner a la gente a bailar, poner a la gente que se mueva, porque probablemente la persona desde el optimismo, por un lado puede ser que le entre, que no es un tanto tema que le dé vergüenza o no, pero el movimiento que haga es un movimiento más relajado. ¿Por qué? Porque es más desentendido. Se enfoca en lo que sí puede hacer. El que habita el resentimiento es un baile más rígido, porque tiene el mandato de hacerlo bien y verse bien. Y si no lo va a hacer bien, no lo hace. Y cuando lo hace, es un movimiento más angular, más marcado. En cambio el optimista fluye porque sabe con lo que cuenta y trabaja desde lo que hay. Entonces, el optimista se nota también por su capacidad de concretar. El optimista no es aquel que vive haciendo promesas incumplibles. Eso es un soñador. Y un soñador puede ser también la semilla para el resentimiento. Un soñador o un mentiroso, ¿verdad? Pero bueno. Sí, puede ser un mentiroso y porque sí, nuestra identidad pública se juega en nuestra capacidad de honrar nuestras promesas y hacer una realidad nuestras declaraciones. No, yo he... Vieras que en los últimos... En los últimos tiempos, en las últimas semanas, he podido como entender mucho la... Yo no voy a decir que intolerancia, pero lo mucho que me afecta es el que no se cumplan lo que se dice. Me duele. O sea, yo no voy a decir que me lleva a la ira o al enojo, pero sí me duele. No me gusta. No me gusta tener ese tipo de personas alrededor mío. Bien. Y ahí mira que pasa que tú eso lo puedes tomar. Esa situación la puedes vivir desde el optimismo o desde el resentimiento. ¿Cuál sería la diferencia? Desde el resentimiento, uno podría, uno tomaría la acción, el comportamiento de un perseguidor y se los estaría cobrando. Y estaría evaluándolos y cuestionándolos y criticándolos. Y viviría mordido con ellos. Desde el optimismo, yo tengo bien claro que no los puedo cambiar, pero también tengo claro que no los quiero en mi vida. Entonces, tomo las acciones para que no estén en mi vida. El resentido no necesariamente lo saca de su vida, porque se lo va a cobrar. Porque ya que me mentiste y me quedaste mal, vas a ver. Vas a ver que me la voy a cobrar. El optimista no se atrasa por eso. ¿Por qué? Porque tiene bien claro en lo que puede actuar y tiene bien clarito que no puede cambiar al otro. Entonces, frente a los fenómenos, los fenómenos, está fácil la palabra, frente a las situaciones de la vida podemos elegir cómo hacerlo. Sí. Pero el movimiento para llevarse al resentimiento, a la ambición o al optimismo, es necesario pasar por la paz. Que es ese espacio en el que yo digo... Ese es el camino, digamos. Sí, exactamente. Porque es el camino de, ya sea desde la resignación o desde el resentimiento, la meta volante, el lenguaje ciclístico, es la paz. Porque es el lugar al que yo llego y digo... Y que te lleva al optimismo en el carruaje justo. Correcto. Porque es el que te conduce de este extremo al otro, obviamente fluyendo. Fluyendo. Porque si no, no puede fluir. Porque vas con una mochila tan pesada y alguien, y puedo decir, mira, pero una persona resentida puede lograr cosas. Claro que sí. Lo que pasa es cuál es el precio que querés pagar. Porque tú decías bien lo del carruaje. Tú elegís con qué carro querés hacer el viaje. Y con qué combustible. El destino puede ser el mismo, pero la gracia del viaje está en el viaje, no necesariamente en llegar allá. Y yo puedo elegir hacerlo desde el optimismo, desde ese espacio en el que luego de entender lo que sí puedo y separarlo de lo que no puedo, hago el duelo necesario de lo que no puedo y me habría gustado. Tiene la persona que, por ejemplo, está en el resentimiento y vibra de esa manera, que tomar una decisión o sentirse un poco incómodo y a disgusto en donde él está o ella está, para poder hacer esa transición al otro lado. Porque yo te diría que hay personas que pueden identificarse de esa manera, pero están convencidos que es la manera en la que tienen que vivir la vida, porque andan defendiéndose de todo mundo y de lo contrario me van a hacer daño a mí, me van a, verdad, yo voy a ser el que va a estar debajo del zapato de alguien o lo que sea, verdad, en su manera de percibir, este, porque viven en resentimiento. Entonces, sí tiene que haber como un acuerdo conmigo misma y decir, yo no soy feliz de esta manera. Yo no quiero, exacto. Y es como que tiene que haber un evento que te confronte a esto no es lo que yo quiero seguir teniendo. Y aprovechar que ya traste un momento donde no quiero para agarrarte de un arnés espiritual, de un gancho, de alguien que te ayude, alguien con quien puedas conversar para empezar a moverte. Porque ciertamente hay que darse cuenta, porque a veces la resignación alimenta el resentimiento. Entonces se retroalimentan y tú puedes seguir viviendo ahí como si así es como se vive la vida. A veces la situación es muy fuerte cuando, por ejemplo, esa persona que tú quieres mucho, un hijo, una hija, tu pareja, se ve afectada por una situación y una decisión que tuvo que ver con uno, que tuvo que ver conmigo, que tuvo que ver con una reacción mía desde el resentimiento. Y desde ahí afecté la calidad de vida de una persona importante para mí. Esos son momentos de verdad en los que tengo que ir para atrás y revisar desde dónde estoy actuando, qué estoy logrando, qué quisiera lograr. Y es elegir de nuevo el camino del protagonista, el camino de aquel que sabe que para lograr sus resultados debe asumir con responsabilidad sus acciones, tomar sus recursos y las consecuencias de sus acciones. Y eso requiere mucha valentía. ¿Y cuál es el camino? Digamos que ya... ¿Cuál es el camino? Dijo un amigo, todos los caminos llevan a Roma, yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Yo puedo ir caminando para atrás, para atrás y no voy a llegar para allá. El camino es, a ver, primero es darme cuenta y darme cuenta de, darme cuenta, a ver, de manera compasiva y amorosa conmigo mismo. O sea, suficiente bronca llevo ya conmigo desde el resentimiento como para además flagelarme por vivir resentido. O sea, me resiento por estar resentido. No, 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 suave. Y hay medidas, hay cosas que nos pueden dar información de eso. Uno, a ver, pregunta número uno. Cuando usted abre Facebook y ve que le va bien a un conocido, se alegra y le manda un correo, opción uno. Se alegra y le manda un mensaje diciéndole, chévere Silvia, me encanta que ya vas por casi 400 temas. O, a ver, te iba a decirte en algo, te enojas, te enojas y le manda, pero respiras y a los 15 minutos le mandas un mensaje diciendo, felicidades Silvia, pero realmente lo hiciste como por cumplir. O tres, ninguna de las anteriores y nada más te quedas cabreado. Perdóname el francés. Respóndase y si es la cualquiera, la segunda o la tercera. Y no está el que no le importa, el que le vale un gorro todo. Y esa, bueno, y si así le vale un gorro, chévere. O sea, si le vale es porque realmente está enfocado en lo propio. Exacto. Otra es, ¿se irrita usted? O sea, ¿se vive usted comparando con los demás todo el tiempo? Sí o no, ¿verdad? A esas también puede ser otra señal. Otro elemento es, ¿cuánto tiempo le dedica a usted? Y siempre la misma línea de lo anterior. Si hubieran porcentajes, ¿qué porcentaje del tiempo le dedica usted a ver lo que hacen los demás? Y ¿qué porcentaje a autoanalizarse usted? Si sale ganando más lo de afuera que lo de usted, también es otra señal. Sí. Cuarta cosa, pregúntele, porque todo mundo, hay alguna persona a la que le conferimos autoridad para que nos diga algo. Si usted no encuentra a nadie, es señal de que hay algo que le puede estar pasando. O sea, que no le escuchas a nadie. Porque nadie es suficiente referente para usted. O sea, usted está por encima del bien y del mal. Sí, sí. Porque usted es la última tomada. Y cualquier cosa que digan, de todas maneras, me entra por un oído y me sale por el otro. Entonces, punto número uno, darme cuenta. Punto número dos, si ya me di cuenta y digo, ¿es posible que yo tenga alguito de ahí? Y preguntarse, ¿qué podría ser diferente en mi vida y para mí? Sí, probar, ¿qué podría ser diferente? A ver si hay algo. Si yo vivo desde otro lugar, desde un espacio más, desde más flow, diría un amigo. Con menos juicios, con menos estresado. ¿Qué pasaría para mi salud? ¿Sería mejor para mi salud? ¿Mejoraría mi sueño? No, digamos, empeoraría las relaciones, ni siquiera, digamos, mejoraría. ¿No empeoraría mis relaciones? ¿Lograría mejores resultados a un menor costo? No, explorar si hay algún beneficio por vara y hacerlo solo o acompañado de alguien a quien le tenga confianza. Porque ese es un ejercicio que, si estoy desde ahí, probablemente no voy a querer compartirlo con mucha gente. Evaluar, y porque solamente si veo valor en hacerlo, voy a cambiar. Si no veo que hay valor ahí, no lo voy a hacer. Después de que ya distinguí que valdría la pena hacerlo, ya sea porque yo me di cuenta o porque entré en una situación en la que afecté a alguien, pero el tema es que me di cuenta, ahí sí ponerme en manos de una persona, de un especialista del ámbito que sea. Coach, psicólogo, terapeuta, exorcista. O sea, usted, pero ponerse en manos de alguien a quien no le confiera la autoridad para abrirse y explorar de manera conjunta. Pero es trabajando, es trabajando este resentimiento, ¿verdad? O sea, y me imagino que ir a la raíz. Eso es, trabajar eso con la persona. Darse cuenta de dónde viene. De dónde lo traje, dónde lo aprendí. Porque solamente encontrando la raíz, puedo luego rediseñar mi identidad. Porque al final, yo soy, a ver, yo diseño mi identidad desde el lenguaje, desde las declaraciones que hago, desde los juicios que hago. Entonces, yo puedo rediseñar la identidad mía y moverme hacia las declaraciones y narrativas y los cuentos del optimista. Porque si yo pienso, todo mundo me quiere a fregar, mi cuerpo es un cuerpo defensivo. Versus si yo digo, el mundo es un espacio en el que me puedo realizar, eso te lleva a otra actitud y a otra expresión. Y eso sucede en el lenguaje. Entonces, ¿cuáles son las declaraciones, las creencias, los enunciados? Hablado en el lenguaje corporal. Exactamente. En todos los lenguajes. Y es algo que haces cuerpo, porque el lenguaje secuestra cuerpo. Y el lenguaje corporal tiene la magia de que no miente nunca. Con palabras te puedo mentir, pero cuerpo no hay manera que mienta. Entonces, es darme cuenta, reconocer el valor que tendría, tener la valentía y la humildad de hacerme ayudar y comprometerme en un rediseño de identidad hacia un lugar de optimismo que me haga más feliz a mí y que me permita lograr mejores resultados. Y eso no es algo de un día para otro. Eso es trabajo de valientes. Y todo eso hacerlo en nombre del amor. En nombre del amor por mí mismo. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una persona que nos está escuchando que podrían ser, ya lo hemos dicho, pero más concretamente, que podrían ser sus beneficios de cambiar este estado de ánimo? Sí, más, por un lado, a nivel de salud, tiene beneficios en términos de disminución del estrés y la ansiedad. Al disminuirte el estrés y la ansiedad, tiene un impacto en tu sistema inmunológico. Y entonces te ves menos afectado por alergias, por ejemplo. Te ves menos afectado por resfriados y por todas esas cosas, los virus que andan en el aire. Luego también, como consecuencia de eso, tu sistema suprarrenal funciona mejor porque ya no estás a la defensiva esperando que te frieguen. Porque si estás esperando que te frieguen, entonces generas ciertas hormonas que te ponen a la defensiva. Tu sistema respiratorio funciona diferente. El sistema circulatorio, tu sistema respiratorio también. La sangre se va a las extremidades y te pones en defensa. Si te moves al estado del optimismo, disminuye ese estrés. O sea, hasta por negocio funciona. Claro. Luego también otro beneficio es, estás más lúcido y con mejor capacidad de respuesta. Porque ya tu sangre y tu oxígeno no están en las extremidades para defenderte o correr. Está colocada en todo tu cuerpo, circulando mejor y estás mejor oxigenado para estar atento. Y luego otro beneficio ahí es, estás más presente. Y como resultado de todo eso, mejoras en tus relaciones con los demás y mejoras en los resultados de negocio, en la construcción de relaciones de coordinación. Entonces, ciertamente, por todos lados ganás. No significa que las vas a tener todas maduras y que es miel sobre hojuelas. Un amigo decía miel sobre lentejuelas, y eso es bien incómodo, pero no es todo miel sobre hojuelas. Hay algo entre todas las creencias que la gente tiene. También el optimismo creemos que es esto, como dijiste al inicio de vivir en Teletubbies y todo es color de rosa o lo que sea, ¿no? El optimista también va a tener la necesidad de llorar. El optimista también va a tener un momento en donde al menos se está atravesando por una situación que tiene que manejar de una manera, pues, en donde sus emociones se desbordan, tal vez en un montón de cosas, en decepción, en enojo, o sea, que no necesariamente es que vivís brincando de una flor a otra. Pero fíjate, lo lindo de esto es que desde el optimismo le damos un significado diferente a la tristeza. La tristeza es una de las emociones más espectaculares para aprender, porque cuando entras en modo tristeza, bajas la velocidad, y cuando bajas la velocidad, hasta respiras distinto, porque también desde la tristeza, cuando tú lloras, es un cun... Entonces, te cambia el respirar, te cambia corporalidad, jalas aire diferente, y eso te permite poner en consideración qué hice, qué no se logró, pasarlo lentamente por cuerpo, y escoger un curso de acción distinto. Desde el resentimiento, no me lo voy a permitir, no se vale estar triste, y si no estoy triste, no voy a aprender. Entonces, tal como tú dices, no es miel sobre hojuelas, más si es cuando no las tengo todas maduras, lo transito con aprendizaje, porque tengo bien claro que no puedo cambiar los hechos, pero sí puedo cambiar la manera en que los interpreto. Yo creo que lo que nos hace sentir es esa satisfacción de ser adultos, y ser personas con cierta edad de experiencia, algunas veces con experiencia, otras veces ya tenemos X número de años vividos, y tal vez la vida nos ha tratado muy bien, y no hemos tenido tanto golpe, tantos momentos de aprendizaje, y verdad, de maestros en nuestra vida, pero siempre tenemos esta maravillosa posibilidad de redireccionar velas, o sea, de tomar la vida con responsabilidad, y decir, bueno, esto no está funcionando muy bien, o sea, mejor me voy por acá, o estoy repitiendo muchos patrones y muchas cosas igual, y el elemento que se repite soy yo, en fin, entonces qué bueno que es poder decir, somos personas con inteligencia emocional que nos permite tener esta capacidad de ser como, ¿cómo se diría? como el orfebre de tu vida, ¿verdad? O sea, agarrar la arcilla, pues obviamente no somos arcilla ya humanos, ¿verdad? Pero sí, de construir esto, ¿y qué queremos ser? ¿Una bonita pieza? ¿Verdad? O una pieza que no, que no tiene ni brillo, ni color, ni nada, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer los cambios y los ajustes necesarios, y este tema que tocamos el día de hoy, pues me encantó, porque yo creo que de alguna forma tiene que haberle tocado a más de uno. Sí, y un poco como tú decías, puede ser que creamos que no hemos tenido grandes eventos maestros, pero puede ser que sí, y lo que sucede es que en nuestras cunas y en nuestros hogares aprendimos el optimismo de tal manera que hemos sabido pasar y atravesar esos momentos maestros sin hacerlos tragedia. Son lo suficientemente fuertes en sí mismos como para quedarnos clavados ahí, porque aprendimos de nuestros padres y de la vida a sortearlos y entender que son parte de la vida. Y yo invito también, ¿sabes, Francisco? Ahora que comenzaste, cuando comenzamos el programa, dijiste de las personas agresivas y que viven siempre diciendo algo feo y negativo a las personas. Hay tanto de eso en redes sociales, hay tanto, tanto, tanto. Hay mucho odio. Que yo los invito de verdad a detenerse. Yo casi que veo un posteo y digo, ¿ya van a salir? O sea, no sé cuántas personas y a mí qué me importa y a quién le importa. Y, o sea, una cantidad de cosas que yo digo, a ver, si no te importa y a quién le importa, ¿para qué opinas? ¿Para qué decís? Y si vos que nos estás escuchando sos uno de esos, pues te invito a volver a escuchar el programa. Exacto. Este, y cuestionarte porque realmente, pues no, no, no es, digamos que la, no queremos que nuestra energía fluya de esa manera. Sí, para decirlo así. Si por cada cosa que me molesta y por cada queja yo voy a crecer, pues valdría la pena hacerlo. Pero yo creo que en el fondo no pasa por ahí la cosa. Pasa por cómo yo me animo a construir mejores mundos con los demás. Así es. Te doy un espacio de posibilidades. ¿Dónde te podemos encontrar? Depende de quién pregunte, dijo un amigo. Me encuentran en redes sociales como Francisco Villalta G, en LinkedIn como Francisco Villalta y si alguien, pues, quiere ponerme un WhatsAppazo y preguntarme algo, pues lo puede hacer al 8893-8203 y con mucho gusto le respondo y el costo va a ser lo que le cueste poner el mensajito. O sea, nada. Exactamente. Bueno, pues, me encantó tenerte de nuevo. Mil gracias y seguiremos desarrollando temas que vayan en la línea de ser herramientas. Yo siempre digo, nosotros mostramos herramientas y qué rico que es compartir con mi audiencia, mi radioaudiencia, todos los días, una hora, presentando temas tan enriquecedores como el que tuvimos hoy. Así que mil gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Silvia. Siempre es un gusto. Bueno, y a todos ustedes que nos están escuchando, pues, les mando un abrazo enorme, que termine de pasar el día hermoso y que mañana se levanten agradeciendo al universo y al creador que nos presente 24 horas de nuevo. Así que, bueno, recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación.